Juli, espero estés bien y estés pensando, aunque sea un poco, en todo lo que hicimos la otra noche. También quiero decirte que no pude dejar de pensar en vos todos estos días. Te tengo en mi mente y en mi corazón. Y te pido, por favor, que mantengamos el contacto por internet, porque tengo la sensación de que tengo palabras de afecto para vos. Y sé que vos tenés algo también muy bonito para mí. Así que quiero decirte que te quiero mucho, que hacía mucho tiempo que no veía una mujer tan bonita como vos. Y quiero que sepas que te pienso mucho y que me encantaría que pronto, muy pronto, podamos volver a hacer el amor como lo hicimos. Un beso grande.